hola chica buenos días bienvenidas al canal les doy la cordial bienvenidas si eres nuevo nueva por aquí te invito a que te suscribas que le machuques a la campanita de notificación para que youtube te notifique cada vez que suba un vídeo y aquí andamos bien red y vamos a a la tienda porque es el cumpleaños de mi sobrinito que es como un hijo para mí y vamos a buscarle algo mora cálmate ok peleando con romeo el chiquito que se pone aquí la cámara pues este mira andábamos buscando porque este cuesta menos para andarlo cargando la cámara así porque no me gusta porque la cámara es muy chiquita y es que vamos para allá y cada quien tiene que llevar su mascarilla chicas porque ustedes saben que ahora no puede uno andar sin mascarilla en las tiendas no lo dejan entrar a uno saluda mi amor saluda a las chicas no ok pues no 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 que está llorando chicas disculpen al llorón se van a enojar más lo que le digo así miren chicas este color de labial me encanta porque no se ve así muy exagerado color bonito vamos mami llévate un goto de agua o no me acargo de agua vamos nos vemos chicas ardito vamos para walmart chicas pasé a pasar acá por echar gasolina ya nos regresamos de walmart me está poniendo gasolina aquí en pichet me están poniéndole gasolina a mi lado miren aquí está el carretero también está poniendo gasolina estamos esperando a que se llene el tanque porque no teníamos gasolina me duele la panza dimelo papi dímelo sí 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 ok pues ya cálmense ya cálmense sí está esto duro peleando el sobrino y en ella no 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 ya nada más fuimos por el por el regalo de chino chino es mi sobrinito nada más fuimos por ese regalito que hoy es su cumpleaños y ya se agarró su regalo él Melanie te compraste la bolsa de chocolate te compraste la bolsa de chocolate y todo ese chocolate te comes chicas se compró una bolsota de chocolate y como le encanta me voy a dar 50 ¿por qué? vean lo que compraste la bolsa de chocolate me voy a dar que te voy a dar una la niña chiquita también ella mira cómo está jugando le está ayudando a su hermano ya ya él no puede hacerlo les voy a dar ya no puedo no tienes que limpiarle ahí porque si no se va a manchar y después se va a quedar manchado esto tienes que tirarlo afuera papi no ya ya no afuera mira lo que jugó compró morito robertito no no puedes comer eso bebé no no de los dos les haya juguete miren eres un tonto Y en una mesa compré un bote de jabón y un paquete de servilletas. Y ya no me broma. Ay, Melani, se compró unos chocolates. ¿Unos chiros compraste, mami? Ya, sí. Melani, ¿chiros compraste? ¿Chiros? Ajá. Ok, se compró unos chiros. Le compró unos chiros a Kevin y picó soya. Ya eso es todo. Te voy a lavar, Melani. Ya me tomé unos dos taile, no toquemé. ¡Oh, oh! Me gustó mucho mi anillo. Este anillo yo lo compré en Nueva York. Y ahí hay un área donde el oro es bien barato. Bien barato, chicas. Esta anillita a mí me costó como... ¿Ciento? ¿Qué? ¿130? ¿130 dólares? Y es de oro. ¿130? ¿120 por ahí? Bien barato. Y aquí donde nosotros vivimos, es caro el oro. Le hice mis greñas. ¿Puedo poner este báscabal en fuego? ¿En español? Sí, puedo poner este báscabal en lumbre. Y la tiro afuera. Se paga. Me das diez. Oigan, a la chiflada. Pero si ese ni tiene lumbre. Tengo uno en mi corte. Ay, se me lo dice así, ¿no? Se están en su cabeza loca. Se están pensando algo. Se está. Le digo que... Que este, somos... Somos hermanos. Nomás que es una negra y una rubia natural. Le digo. Y se muere de risa. Que es natural. Natural, según. No, yo soy rubia natural, chicas. Nada de qué. Pero me pinté. No, no. Soy naturalita. Mira la risa. Le, ella le da risa que le digo que soy rubia natural. A mi sobrina le digo así, se muere. Me da risa también. Luego se ve que soy natural, chicas. Por Dios. Estoy esperando a Beto que venga porque vamos a ir a comprar comida. Se me antojó la comida. Ay, madre santa. ¿Y por qué se ve así de blanca mi cara? De verdad, de verdad. Ahí está. Mira, se me antojó la comida peruana. El arroz. ¿Cómo se llama ese arroz, mami? Que ustedes les gusta el arroz chaufa. Chaufa. Ay, no sé cómo se llama. Ese arroz que trae misteado con camarones, pollo y todo eso. Está bien rico. A mí me encanta. Y a mis hijos les gusta también. A ella, Melanie. Ella es Melanie. Quería comerlo ayer. ¿O sí? Alguien se lo comió. Oh, no, mami. Pero ayer comimos comida dominicana. Oh. Ayer comimos comida dominicana. Ya, eso pasa. Y hoy quiero comida peruana. El pollo estaba muy rico. A mi hijo también le gusta. Y así es que pues, bueno. Aprovechando, pues, a comer. Vamos a comer. Pero estoy esperando aquí a Beto a ver a qué hora viene de trabajar. Ahorita les voy a mostrar. Miren cómo viene. Una barra, una barra. Sí, oye. Vamos para la comida. ¿Por qué? Para comer, ni más. Que para qué. Oigan. Que para qué vamos a comprar comidas. A mí me encantan las faldas largas. Me encantan, me encantan. No sé si se me ve bien. Sí. Ay, perdón. Perdió. No sé si me ve bien, se me ve mal. Ay, yo me la pongo. A mí, ¿qué me importa? Así que se vea bien o se vea mal. Yo me la pongo, mami. Mira. Mi guarachita. Son unos borachitos que... Perdón, voy a estar triste. Esa me falta. Para eso no la falta cuando uno sale en bailar. ¡Jállate! Cuando uno salía en bailar en la primaria, vean que usaban unas faldotas así, pues igualitas. Está la mía, mami. ¿De cuánto le pongo? Está bien. Pero yo me la pongo. ¡Pum! ¡Nami! Un número de videos. Sería bien o se vea mal, pero yo me la pongo. A mí, ¿qué me importa? Me quedó un dúbido con... No, fue como tu primero o segundo. No, no, no. Este tiene una falda pink. Oh, sí. ¿Qué parece? Se parece a un pastel, pero yo me la pongo. Voy a seguir esperando, ahorita nos vemos. Llegó el ranchero. Está lindo tu sombrero. Ya llegó la comida, la que estaba yo esperando. Está platicando aquí con las chicas que me dejaste como novia de pueblo vestida y alborotada. ¿Cómo sí? Porque yo estaba contándoles que iba a ir a comprar comida contigo, que ibas a pasar por mí. Y al final te fuiste tú y no me llevaste. ¿Te he regalado un pastel? Este pastel está bien rico, fue el cumpleaños de mi sobrinita. Mira, tira, 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 tira. Tira. Está bien rico este pastel, pero quería comida. Ya me comí un pedazo. Ya me comí un pedazo. Mira, está tu pedazo. Bien rico. Deja eso ahí. Deja, te rosa. ¿Entonces? Está rompido. Un pranto, un sillo. Y la máquina. Está lindo tu sombrero. Ya. Ah, pues. Le lo regaló, está la granza. Está lindo. Espérame, unos de trabajar y. Vamos a comprar comida y vamos a comer. Mora, pero yo pensé que había. Todavía era pollo enchilado. No. No hay de hecho. Como ven. El hombre va a trabajar. Y todavía va a cocinar. No, no, no vas a cocinar. Vas a comprar comida. Pero es lo mismo. No es lo mismo, porque tú no cocinaste. La que cocina fue la del restaurante. El chiste que aquí hay comida en la mesa. La que cocina fue la que está trabajando en el restaurante, no tú. Tú no lo fuiste y lo compraste. Quiere comprar un pollo. Pollo, pollo peruano. ¿Cómo se llama este pollo campero? No. Ah, no, 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 miento. Este es de dotado. ¿Cómo se llama? Es peruano también. No, no. Ya, esto es comida peruana. Y este, Melanie. Melanie trajo este. Ya se llevó su paquete de arroz. Arroz mixto. Arroz mixto se llama. Ok, es un paquete de arroz mixto. Tiene camarón. Pollo. Y no sé qué más. Pero está bueno. Sí, está bueno. A ellos les gusta. ¿Y qué hizo eso? ¿Pueden comer? Me voy a cambiar de nombre. Ahora me voy a llamar el señor ranchero. Bueno, el señor ranchero. No sé qué más. No sé qué más. No voy a comer. Bien, amorito, no gashes. Melania, me enseñe tu arroz, mamá. ¿Qué? Arroz, enseñame. Es un arroz mixto que trae camarones, pollo y no sé qué otra cosa, ¿no? Pues fíjate, Carmen, como todos los camarones. Tú sabes que ese es tigre. Así que nos vemos para el próximo video. No olviden suscribirse, dejar su like y dejar su comentario. Y gracias a todas las que ya se suscribieron al canal. Y seguimos por más. Vamos por muchos, muchos más, chicas. Bye. Despídete, ranchero. Ahí quedó el canal. Hasta la próxima. Bye. Les saludas al ranchero. Les saludas al ranchero. Para los que no lo conocen, él es mi esposo. El ranchero. No, pues ya me conoce. No, hay mucha gente que no te conoce. No. Ok, pues nos vemos.